Hola hola, hoy les mostraré mi rutina de cuidado de la piel, más que nada cuando utilizo bastante maquillaje si tengo que hacer esta rutina, lo primero que hago es recoger mi cabello obviamente si lo traigo suelto retiro las pestañas postizas que estoy utilizando y la mayoría del tiempo que hago esta rutina es cuando tengo un maquillaje bastante cargado, en ocasiones salto algunas cositas si es de todos los días pero este es cuando estoy usando un maquillaje bastante cargado las toallitas desmaquillantes que estoy utilizando son de Equate, son de la marca de la Walmart son más económicas y funcionan muy bien, yo retiro todo mi maquillaje con esta toallita tanto de los ojos como el resto del rostro, mis cejas también trato de limpiar un poquito abajo de la barbilla y en el cuello aunque parezca que ya retiré completamente mi maquillaje, aún tengo entonces ahora voy a humedecer un poquito mi rostro porque al estar utilizando este exfoliante necesitas tener como que una base húmeda en tu rostro para que no te vaya a irritar este también es de la marca Equate, es imitación del Saint Eves este es de la marca de Walmart también y es muy suave, puedes utilizarlo todos los días me gusta porque me ayuda a controlar mis manchas, mis espinillas es muy bueno, se los recomiendo la verdad casi todos los días utilizo este producto, me encanta, no me irrita para nada es muy suave con tu piel como ven con el resto del producto que me sobró lo aplico en mis manos después enjuago mis manos tanto como mi cara y ahora voy a estar utilizando este jaboncito con el limpiador de Vanity Planet que muchachas, este jabón cuando tengo granitos o espinillas lo tengo que utilizar forzosamente porque me ayuda a eliminar mis espinillas o a que no me salgan más por lo menos igual tienes que humedecer un poquito el cepillo y también tu piel aplicas un poco y lo vas a estar pasando por toda tu cara más que nada este cepillito lo utilizo como este placer se siente muy bien, muy agradable a tu piel, a tu rostro como que utilizarlo un día que estés cansada y llegas y es como un masajito a tu rostro después enjuago el cepillito, le puedes quitar la cabeza o puedes utilizar este cepillito durante el baño también si así lo deseas enjuagas muy bien, también lo puedes mojar no importa y este cepillito tiene dos velocidades y muchachas este cepillito la cabeza lo tienes que cambiar cada tres meses me parece y en su página tienen repuestos abajo les voy a dejar el enlace como ven estoy limpiando mi rostro del jabón y seco con una toalla especialmente de mi piel y muchachas en estos días tenía como que unos granitos igual es casi forzoso que utilice este toner con estos circulitos de algodón aplico un poquito y lo voy a pasar por todo mi rostro y como aquí les digo trata y ayuda a prevenir las espinillas y en este momento tenía como que dos ahí y me salen porque en ocasiones como cosas que son demasiado grasosas o también no duermo muy bien y muchachas mi crema de toda la vida de Pons la pueden conseguir en Walmart es muy económica, me encanta, es muy suave mi piel no me hay resecado nunca, me encanta y es económica también otra cosa que siempre utilizo y es como que una rutina de toda la vida que voy a seguir haciendo es aplicar este aceitito y lo aplico solamente en áreas donde lo necesite como ven ahí tenía esos dos granitos así que para que se vayan voy a aplicar este aceitito y hidrato mis labios también y lo más importante para tener una piel bonita muchachas es tomar bastante agua para estar hidratadas y eso es todo lo que yo hago muchachas aunque suenen muchos pasos pero en ocasiones funciona porque así puedo tener una piel sin tantos granitos ni manchas ojalá les haya gustado y algo que quiero mencionarles es de que este producto que les muestro ayuda a eliminar las espinillas así como si tienes de una fecha importante utilízalas y les va a ayudar muchísimo ahora sí me despido, hasta luego